Cuando estoy contigo me siento vivo Y soy testigo de lo que vivimos Y no me dejes jamás Necesito abrigo, yo te lo pido No como amigo, solo ven conmigo Yo te cuidaré Amor, dime cómo estás Ya no puedo aguantar más Si yo te quiero a ti, contigo soy feliz Si tú eres todo para mí Amor, dime cómo estás Ya no puedo aguantar más Y necesito de tus besos No solo se trata del sexo Del otro lado No te olvides de mí, por favor Algo serio, yo quiero con vos Dime cuál fue mi error Si yo te pido todo Sentir el calor de tu cuerpo Decirte al oído Te quiero Quiero tus besos Que no estoy fuera de control Y sabemos que mejor estarlo con vos Si me ocurre mi error Si yo te edito Yo quiero estar con vos Mi amor Mi amor Amor, dime cómo estás Ya no puedo aguantar más Si yo te quiero a ti, contigo soy feliz Si tú eres todo para mí Si tú eres todo para mí Amor, dime cómo estás Ya no puedo aguantar más Y necesito de tus besos No solo se trata del sexo Cuando tú me miras así Yo me siento feliz Y necesito de tus besos No solo se trata del sexo Gracias por ver el video